A la ultima parte, ultimo nivel y con jefe mas Imagino que esto va a durar 40 minutos No creo que vaya a durar una hora, espero que no Porque si no mucho, bueno No aguantaría también la maquina esta Donde estoy haciendo, lo partiría a la mitad Tendría que partirlo a la mitad El gameplay si es que demora mucho Pero bueno Use fancier moves to earn more Styles points Use fancier moves O sea, como son los fancier moves Sepa la madre como son Espero que eso tampoco sea No, Dios ¿Cómo no se cayó? Cáete, pecaosa No No Pues digo cáete y yo me cae Clásico Típico de Oz Es pecaosa Es bonito No puedo creer que me esté cayendo muchas veces Pero bueno Y este loading que está de adorno Porque en realidad La computadora debería hacerlo así el juego Pero bueno No, cuidado A morir ahí No, ¿qué fue? Se cayó Y había una máscara ahí arriba Ni modo Hay un montón de ventiladores en ese nivel No Por acercarme de poquito en poquito A ver si podía ganarle La distancia ahí Al ventilador Ay, creo que apropo, ¿no? Apropo parece que estoy haciendo No, no Me estoy cayendo por imbécil Bueno, pues sí A ver, de nuevo No, no Cuidado Cuidado Tranquilo 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 Eso es Ahora sí me salió No sé si esa es una entrada Qué suerte que me agarré ahí Listo Cogamos parte del nivel Bien Y sí En el aire En el aire Eso es Eso es Me parece que se me está esquivando Quémate ahí Ah, sí Les afecta el fuego Ok No sé cómo en esa chimenea Que estaba saliendo fuego No me quemé O no me hizo daño Es medio raro, ¿no? En la anterior parte Pero bueno Ah, sí Me viene más Ya pues Querido ninja blanco Ya Listo Vámonos Ok Uy No ¿Qué? ¿Por qué hice eso? No Espero que sea desde ahí Ay Qué cólera Qué cólera Pero tranquilo Respira hondo Ya Ahora sí Sigamos Espero que siga justo pasando esa puerta Porque si es antes Bueno, no No es muy lejos Pero... Ah, ok Eso es Eso es ¿Cómo hago eso? Tranquilo Es que no hay sombra El personaje El personaje no tiene sombra Si se han fijado No puedes calcular por sombra ¿Qué? Ok Esto me está diciendo Hay algo abajo Pero no le creo ¡Oh! ¡No! ¡Qué mierda! Les voy a ir ¿Cómo hacía eso? Bueno, agarré una vida Y la desperdicié Probando qué se podía hacer Creo que podía venir hacia el techo Que estaba al frente ¿No? Y no hacia donde estaba yendo yo Donde me caí A ver, vamos a probar de nuevo esa parte No sé cómo acabo de saltar ahí ¿Ves? El personaje no tiene sombra En serio No tiene sombra No puedes calcular Y vas a saltar bien ¿O no? ¡Ajá! ¿Viste? 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 ¡Casha! ¿Viste? ¡Ay, Dios! ¡Ay, por vos que no la cuento! ¿Eh? No quiero pelear con seis ¿No? Váyanse Estos son de adorno Escucho un sonido Unos tambores Allá De ser ¡Caramba! ¿Qué pasa? ¿Quién me llamas? 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 Salto de fe Y el otro día me está pegando ¿Qué pasa? No, aguanta, cabrón Si recién te llegaste Y ya me estás pegando ¿No? ¿Abusivo te crees? ¡Gracias, chico! Mira, en fila ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! ¡Te pasó acá, o sea! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! No me digas... ¡Ah! Se mamó No me digas... ¡No me digas! Lo bueno de este juego es que puedes usar el entorno que tienes, o sea, los pocos objetos que tienes, como arma, ¿no? Imagínate un juego, algo así, de... bueno, de este estilo, creo que sí hay, ¿no? Pero... Pero, o sea, de esta manera, que hay un barril y que te golpeas el barril y les hace daño, ¿no? Eso es que no hay en... en los juegos Y si es así, pues, ustedes díganme, ¿qué juego hay? Porque, pues, no me acuerdo No, no me acuerdo O sea, en un videmap, ¿no? Me refiero a un videmap Este chistujo es que... ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¡No, no! ¡Mentira, mentira! ¡Oh, no le caigo! ¡Oh, qué mentira! Escucho unos tambores, no sé... Espero que ustedes no los puedan escuchar Pero yo escucho de lejos unos tambores Y como estoy usando este micrófono, que es un poco más fuerte del... Del que siempre sé usar, como que tal vez puede que se escuche Por eso digo... ¡Me da miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! A ver... ¡Ajá! Creo que aquí va robidas como locos ya aquí Y por ahí abajo, pues, parece que solo es enfrentamiento Así que no sé por acá Eso resbala, obviamente Ah, que esto es igualito a lo que hicimos ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué difícil avanzar esta parte, eh! ¡No! ¡Ay! ¡No te vayas! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No sé qué estaba haciendo ahí! Pero me salvé, no sé cómo, eh! Ok, hay dos puertas ¿Puedo avancar? ¿O no puedo avanzar? Estos son los ascensores ¿Qué demonios? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se colgó y se buggeó ahí? Bicho, Yaki-chan buggeado. ¿Qué fue? Se quedó ahí. No, no, no. Ah, es que mentir. No puede ser. Ya, esto se mamó. Se mamó Yaki-chan y ahora desde aquí. ¿Qué tal si hablamos de esto? Sobre esto, ¿no? Eso es. ¡No! ¡No! ¿Por qué apreté 3X? Ah, más lo que pierdo tiempo de lo que pierdo vidas ahora, ¿no? Sí, me imagino que esto va a estar partida a la mitad. Espero que solo sea por esa cosa que están diciendo, que estoy muriendo por chistoso. Pero ya, a ver, va de nuevo, va de nuevo. Ya, pues ya, que chao. Ya, pues ya, muchas cosas. Ya. Eso es. ¡No! ¿Por qué apreté? ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¿Por qué apretó X de nuevo? Solo es una vez. Una vez. Una vez, cerebro, por favor. Por favor. Hazme, hazme cava. Ya, ya. Muy bien. A ver. El cargando, que ni siquiera carga, pa' colmo, porque es una línea roja debería haber ahí. Pero no, no carga nada. Es de mentirita nomás. Espero que no, más abajo no haya otra máscara o algo que me esté pasando. Porque a mí me parece que no, pero... Ah, voy a revisar. No pierdo nada. Ya me imaginé que no había nada. Ya, se quedan ahí, cápsale. Chao. Tampoco hay nada. Ahora sí no apreté X. Ahora pasar esta cosa que no me has fregada. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ser! ¿Qué estuvo eso, eh? Porque ahí es muerte segura. ¡Caramba! ¡Oye! ¡No saltó! ¡Ah! ¡Ay no! Llegó al filo y no, no saltó. No, no puedo creerlo. ¡Ah! Bueno. Así vamos a estar un buen rato, eh. Pero ya sí, que como está partido olvidado a la mitad, me imagino que ya no es necesario hacer cámara rápida, porque... Bueno, no es necesario. Al menos que ya. Bueno, si me muero una vez más, ya le pongo cámara rápida. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? ¿No? ¡No! Eso fue ya estupidez mía. No puedo creer que no haya pateado la cosa y se cae. Bueno, cámara rápida. Una, dos, tres. No puedo creer que FEL. No tenso te va. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 mi error, muchos errores sobre todo, por suerte había muchos continuos, pero esto lo puedo romper, espera, no le digas que el jefe es un helicóptero y que me va a disparar, no creo, club star stop, que el enemigo ya entra a vuelta, siebre de sábado por la noche, mira, mira esos esquives, mira, míralo, míralo, esto es como si estuviera jugando Tekken, y yo soy Lay, y el chistoso de este es Steyr, el alter ego de Eddie, que baila música disco, pues sí, es exactamente igual, está peleando como que con capoeira, ¿no? déjate querer, pecado eso me pasa por acercarme me voy a morir, ya no tengo más vidas bien abusivo es, mira, ya está la misma cantidad de vida que yo cuidado, demonio, ¿me agarró? ¿en qué momento me agarró? ah, demonios, me voy a morir, no me morí, ok, primero jefe que me gana, eh, y si está un poco complicado por el hecho de que pegue hartas veces y, y pues no sé, tienes que seguir esperando, preferible un poco más, aguantarse y, antes de acercarse harto por ejemplo, ahí le quita muy, muy poquito pero ahí, por ejemplo, se pone a golpear, a hacer sus vueltas, ahí se esquiva vamos, tenemos que quitarle bien, tenemos que quitarle bien ajá, así ya me agarré la vida, de casualidad tú lo esquives, es desgraciado pero estoy bien, ¿ah? estoy bien, lo he hecho mucho mejor como que se pone a bailar ahí, en la luz como que su trampa es la luz, ¿no? o sea, si justo cae en la luz se pone a bailar, o algo así, eso parece es que estar haciendo, esquivando y haciendo dodge caramba, aguanta, aguanta el caos, aguanta no tomo mi leche pura vida muy bien, ¿ah? lo he hecho mucho mejor, no me he quitado tanta vida desde el principio ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, deja de estar huevadas fue tíger, tíger, y otra volta qué momento me he quitado la mitad de la vida, mejor me curo por si acaso se murió, se murió, no, ya le falta un golpe o dos muerto, muerto, muerto muérete, muérete muérete, oh shit oye, ¿qué fue? oye, pues muérete, ¿por qué no se muere? no se muere, mira, no se muere me estoy pegando y no se muere y eso es muérete me mató no puedo creerlo, si ya estaba muerto ¿qué tenía que hacer? no entiendo, ya le quité toda la vida y seguí ahí, o sea algo, algo más tenía que pasar, no, no tengo idea ok, vamos de nuevo creo que tiene que agarrarlo la luz eso es lo único que creo como que lo agarra la luz y luego que se huevea se pone a bailar, ¿no? ¿no va? deja de escapar pero ¿cómo te agarras si estoy lejos? ese agarre es una mamada no debería funcionar yo creo que debería tirarlo por el edificio y ya está, ¿no? así de simple ¿ves? es como que le agarra la luz y y ahí se queda sí, sí, sí ven acá, chistosa se pone a cantar tranquilo, tranquilo, causa me parece que tengo que agarrarlo en la luz y ahí es donde se muere totalmente ven, 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 ven acá ven acá, chistoso, ven a la luz, pues, a la luz ahí, mira, mira, míralo, míralo casi me lo vuelo ven, 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 ven pero si estás en la luz no voy a morir por tu culpa ven aquí, ven aquí mira que, ¿cómo se salva? ven a la luz ahí, ahí, ahí bien era ahí, era ahí ah, si no, qué abuso de jefe solo por eso pero bueno, le gane y ese helicóptero que explota ahorita estoy still alive Pecky Oh Pecky y por qué te sigue hablando la vuelo está bien oh y pro pero seguramente voy a volver al inicio para escoger el nivel no creo que voy a hacer algo que continúe pero bueno ya no me acuerdo sin ser ahí ahí empecé aquí pero bueno, entonces yo lo voy a dejar hasta aquí este gameplay ha estado no sé si vaya a ser extenso partido pero bueno igualmente muchas gracias a todos los que han estado presenciando mis muertes, bueno espero que les haya gustado esta parte de Jackie Chan Stone Master, recuerden si desean más denle like comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chao chao